Mi hermana es del Estado de Tachira, nosotros somos una familia de San Juan de Colón. Su hijo ya se había ido del país por la misma situación, él es licenciado en educación y emigró a Chile hace ya más o menos un año, ya va a cumplir un año. Mi hermana en diciembre decidió irse con su hijo por la misma situación del país. Ella se fue como el 20 o el 21 para Chile por Colombia. En realidad mi hermana no fue bien preparada, el nombre de mi hermana es Elersi Yudir Ramírez Becerra. Y ella, el friola, le provocó un infarto en Arenillas, Ecuador. Yo tengo su acta de defunción, fue un proceso también, no hubo forma de repatriarla nuevamente a Venezuela. Se tuvo que cremar porque los costos eran muy altos y mi sobrino tuvo que pedir un permiso humanitario en Chile para poder viajar y recuperar el cuerpo de mi hermana. Lo tuvo que cremar, pidió los permisos sanitarios que solicitaron en Ecuador y se llevó sus cenizas a Chile. Y bueno, yo quería compartir mi historia porque sí, realmente aquí la gente emigra porque está pasando hambre, porque está pasando necesidad. La gente no se va porque quiere ir a dar un paseo y conocer otro país. Mi hermana murió el 23 de diciembre en Ecuador, Arenillas. Tengo su carta de defunción y mi nombre es Carmen Elena Ramírez Becerra. Mi hermana era Elersi Yudir Ramírez Becerra. Y quiero compartir esa historia con todos. Gracias. Ella murió por el frío. Por el frío. Ella iba en el autobús y el frío no soportó el frío, aparte que ella no llevó buenos abrigos, la misma condición económica y eso le provocó un infarto. Y ella iba al encuentro de su hijo. Iba al encuentro de su hijo que ya tenía un año sin verlo. Gracias.